buenas bienvenidos de nuevo a tel pro madrid el instalador por excelencia os voy a hablar ahora sobre un sistema de puntuación que se hace sobre los técnicos se llama nps viene del inglés es un sistema de calificación cuando nosotros estamos realizando una actuación en casa del cliente ya sea una instalación una avería una vez que nos marchemos de casa del cliente en un plazo de 24 48 horas le llama a una máquina y le dice que nos tiene que hacer una valoración de 1 a 10 el gran problema es aquí que para el instalador las únicas valoraciones que nos puntúan bien positivo son el 9 y el 10 cualquier puntuación por debajo de éstas nos hacen unas estadísticas muy difíciles a veces de remontar la gran pregunta es que tenemos que hacer para poder obtener del cliente lo que son las puntuaciones de 9 y 10 qué piensan ustedes si se lo decimos es suficiente nos vamos a casa del cliente empezamos a ver dónde queda usted el internet aquí vale taladro no sé qué martillo destoneado pum pum vale ya tiene usted el internet funcionando ah por favor póngame un nuevo en 10 pues no sé a lo mejor se lo ponen a lo mejor no se lo ponen pues no lo sé el gran problema también es que si no conseguimos que esta puntuación se mantenga un nivel elevado sea un nivel por encima de 70% a lo largo de un mes bonafon penaliza o sea que quita dinero vamos para decirlo de manera fácil aquí entran muchos factores para poder conseguir este nps vodafone nos ha puesto herramientas también para que nos pueda ayudar en este sentido os hablo de vodafone porque yo trabajo en el proyecto de vodafone pero también hay otros proyectos en cuales se aplica y más o menos la cuestión es igual primero y más importante es la puntualidad si tenemos un cliente en franja de 9 a 12 nosotros sabemos que el cliente tiene que estar en casa de 9 a 12 que nosotros podemos llegar a las 9 a las 10 o a las 12 menos 5 pero el cliente no sabe esto él nos espera a las 9 y si llegamos a las 9 y media a lo mejor considera que es tarde entonces qué tenemos que hacer llamar al cliente y decirle la hora que vamos a llegar o usar la herramienta que nos ha facilitado en este caso para el vodafone que es el tecnilog que le mandamos un mensajito por whatsapp con nuestra ubicación y nos puede ver en tiempo real por dónde estamos y cuánto nos falta para llegar a su domicilio créame que esta aplicación a mí me ha conseguido muchos nps positivos porque realmente hay que hay gente que le gusta mirar en el móvil a ver dónde estás y cómo te acercas y buscas aparcamiento y etcétera si la usáis aumenta es bastante lo que es la posibilidad de conseguir este tipo de nps después el siguiente paso nuestro primer contacto con el cliente este es clave piensen que usted es un intruso en su casa vale ha ido a ponerle el internet vale ha ido a arreglarle pero sigue siendo un intruso es su espacio personal para que tú entres ahí tienes que preparar el terreno qué hacemos pues al entrar hola buenos días soy claudio soy pedro soy juan el instalador de vodafone vengo para tal 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 le saludas un apretón de mano ya sea hombre o mujer tú eres un profesional saludando se puede saludar a una mujer dándole la mano y si cuando entras en casa hay más miembros de la familia o hay otras personas en la casa saluda a cada uno de ellos es muy importante esta primera impresión es importantísimo siguiente paso el planteamiento de la instalación primero le vamos a decir al cliente qué tipo de instalación le vamos a hacer mire señor señora yo vengo hoy a instalarle el internet o el internet y la tele usted ha contratado una velocidad de 50 de 100 aclare con el cliente que lo que tú tienes en tu orden de trabajo lo está en su mente también y si no es así tenemos herramientas de vodafone para solucionarlo vale podemos mandar la solicitud que nos llamen o que le llamen al cliente al momento para aclarar de cualquier tipo de problema comercial pero esto es bueno hacerlo desde el principio para que el cliente vea que te preocupas por él después le preguntamos vamos a ver dónde quiere usted en internet ah pues ahora lo tengo en el comedor pues ahí mismo ah pues qué bien esta router ahí a lo mejor ya tiene fibra aunque vodafone lo podemos utilizar pero yo lo pongo y ya está en media hora estoy fuera está bien puede la consejería que haga otra cosa dónde tiene el internet ahora en el comedor bien le funciona bien internet así como lo tiene ahora le llega bien a todas las habitaciones de la casa y si no es así cuál es la habitación que no le llega bien vamos a mirar un poco qué factores hay si tenemos baños cocinas etcétera todos sabemos lo que es solucionar problemas de wifi los que somos técnicos me refiero y vamos a indicarle al cliente cuál pensamos nosotros qué es la mejor ubicación para él para que tenga un mejor resultado en cuanto a lo que es la conectividad por wifi ahora la solución a esto puede que no sea mover desde en otro lado o hacer otra instalación porque a lo mejor supone poner los cables o hacer una con unas cuestiones que el cliente en este momento no está dispuesto a hacerlos tenemos otras formas de mejorar la conexión por wifi podemos ofrecerle dispositivo plc podemos ofrecerle otras opciones ahí está nuestra destreza como técnicos seguimos vamos haciendo la instalación en la casa del cliente una vez hemos terminado todo hay que tratar de que todos los dispositivos se queden conectados os puede parecer mucho pero hay gente que pues tienen menos conocimientos entonces pues hará falta que se lo hagamos nosotros esto incluye tabletas móviles consolas televisiones ya sé que no estamos obligados a hacerlo pero si realmente quieres sacarte el 9 y el 10 mi consejo es de que lo hagas yo lo hago hay que probar todos los servicios con el cliente probar el teléfono que funcione si le hemos instalado la televisión probarla explicarle bien cómo funciona todas las partes ayudarle y dejarle todo 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 bien claro bueno vamos a decir que hemos terminado todo es muy importante que tratemos de recoger todo lo que hemos dejado basura restos de cable etcétera en más de 60 70 por ciento de los casos el cliente va a decir no no deja que lo haga yo lo hago yo después que tú te vaya tú no te preocupes está muy bien pero no esperemos a esto que salgan de nosotros que hagamos el intento de hacerlo yo personalmente tengo una un cepillito pequeñito de estos como una brocha de las que pinta de las que pinta así pequeñita y suelo recoger ponerme a recoger con el esta y así no se levanta mucho polvo a los a los clientes les hace mucha gracia parece algo muy profesional no sé mírate tú tu forma de trabajar hay veces que puede ser me puede prestar una escoba para recoger un poco aquí no sé cada uno que lo haga a su manera pero hazlo una vez que hemos terminado con esto hemos finalizado todo hay que dejarle al cliente nuestro teléfono de contacto y decirle que nos tiene que llamar en caso de cualquier tipo de problema y cuando te hayas ido de tu casa si es que te llama responde atiende el teléfono porque de nada sirve que le hemos dejado el teléfono si luego no le atendemos pensar que la encuesta se puede hacer hasta 48 horas después estamos hablando de puede pasar dos o tres días incluso hasta que le haga la encuesta entonces durante este tiempo él tiene que ver de tu parte un servicio pues que pueda merecer la nota que estás pidiendo 9 o 10 y no me vale que digáis que hemos tenido problemas de provisión que hemos dicho no no es no es ninguna excusa y no es por esto que el cliente nos va a poner una mala nota porque si nosotros en cualquier momento le estemos llamando le estemos informando estamos pendiente de él le dicen mira tengo un problema me pasa esto no me funciona esto pero no se preocupe yo estoy ahí etcétera etcétera garantizado vas a tener el 9 y el 10 y le tenemos que explicar a la hora de irnos cuando le hemos dejado teléfono todo de que con nuestras propias palabras para que él lo sepa de que solamente nos vale como puntuación positiva el 9 y el 10 no le vayas a decir por favor dame un 9 o dame un 10 porque no sé por qué no sé por qué no sé qué por qué no sé cuánto no simplemente informarle mira le van a hacer una encuesta yo quiero explicarle para que usted lo sepa que para nosotros tal nota significa esto tal nota significa esto hágastelo a tu manera en principio espero de que os haya servido estas pequeñas pautas y a por vuestro 9 y a por vuestro 10 que son las notas que os merecís por el pedazo de técnico que seáis porque sé que los solos